Bueno, Manimari con Pulamuen, sí es así, hace poco fue el 27 de diciembre que se dio a conocer un informe público de 180 hojas hablando del RAM como agrupación o movimiento terrorista que intenta, digamos, lo que habla son grupos etnonacionalistas, los nombraba, como esta vinculación desde lo cultural, desde la cuestión de los pueblos originarios, en este caso mapuche, de estigmatizar no solamente como el foco de un movimiento sino también a una cultura. El informe lo que trata es, digamos, de alguna manera vincular a todas las agrupaciones, los medios de comunicación, alternativos, agrupaciones, movimientos sindicales. En el informe lo que queda explícito, por ejemplo, que ATE de Neuquén financia económicamente a este grupo RAM, que la Sudestada y diversos medios de comunicación hacen la cuestión pública y financia también al RAM, que la FARC financia en la cuestión de Colombia, financia la cuestión del armamento. Bueno, esto es todo un trabajo que viene realizando este Estado para demonizar y estigmatizar la lucha histórica que tiene que ver con la reivindicación territorial, con la reivindicación cultural de los pueblos originarios, en este caso el pueblo mapuche. Bueno, y lo que nosotros hacemos llamado, digamos, que tiene que ver con estos espacios, de reflexionar sobre la situación, digamos, tener conciencia histórica, porque nosotros vemos que quizás hay conciencia en cuanto a la contaminación, hay conciencia en cuanto a los que llaman problemáticas ambientales, pero no hay una conciencia histórica del por qué llegamos a los lugares que estamos. Entonces, eso es una deuda que se tiene como pueblos, como sociedades, en las cuales hay que vincular y hay que reflexionar y hay que llevar las temáticas estas a la mesa, de charla, con la gente, con la familia, estos espacios, vincularse y acercarse. Acá no es un grupo terrorista del que se está hablando, acá se están reivindicando derechos que tienen que ver con derechos ancestrales, culturales, del territorio, de despojo. Cuando se está hablando de recuperaciones no se está hablando ni de tomas, sino de reivindicaciones de derechos que tienen que ver con un despojo de la tierra, sobre terratenientes, sobre un Estado que todavía no ha reparado cuestiones que tienen que ver con el genocidio que dio origen a este Estado. Entonces, cuando se está hablando de genocidio, cuando se está hablando de que el Estado es genocida, es porque sigue siéndolo, porque no hay un reconocimiento todavía. Entonces, eso es lo que el Estado llama como terrorismo. Entonces, ahí tenemos una problemática, porque lo que estamos tratando de visualizar es que existió un genocidio y sigue estándolo, porque no hay ninguna garantía y no hay, digamos, juicios llevados a cabo que hayan reparado esas situaciones. Entonces, las reparaciones tienen que ver con lo territorial, tienen que ver con lo territorial, tienen que ver con desarrollarse autónomamente una cultura sobre sus territorios. Entonces, bueno, eso es una deuda del Estado que no está comprometido en hacerlo. Es más, el Estado de Leticnec, el gobernador de Río Negro, hace no sé si dos años o tres años, tuvo un acto en el cual restituyeron restos que él habló del nunca más. Nunca más el Estado va a actuar de forma violenta y es más, se puede buscar en archivos, esto está. Entonces, eso se ve como que fue absolutamente vacío, fue un acto político, vacío, mentiroso, en lo cual hoy vemos que el Estado de Río Negro está vinculado a este informe de RAN. Nunca más un Estado que agrave y que ataque a las personas, nunca más un Estado que agrave y que ataque a las culturas, nunca más un Estado que agrave y que ataque a aquellos que tienen todo el peso de la historia, del poblamiento, de la cultura de nuestra zona, de nuestra región, de nuestro país. Así que, en nombre del Estado provincial, hoy circunstancialmente ocupado por nosotros, pero en nombre de todos los rionegrinos, las rionegrinas, los patagónicos, pedirles disculpas y que, aunque sea tarde, siempre la verdad se impone sobre la grave. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!